Cuando la tierra explote como un monton Corren ríos de lava, nena sus entrañas Hay mil fuertes vientos que agitan los mares Catastróficas olas y luzan ciudades Terremotos, azotan las calles Si los ves pasar, no cuentas detalles Son los reyes de la destrucción Lo que hará el respeto que la enterró Son los reyes de la destrucción Lo que hará el respeto que la enterró Son los reyes de la nulz Son los reyes de la destrucción En cuanto al aire mobiles Son los reyes de la destrucción